¡Bravo! Ya estamos de regreso, listo que es a las nueve, con la información de los espectáculos. Ya se me está cerrando la garganta. Y pues vamos con la respectiva tradición de este programa, que ahora cada vez salen más manos, mire usted. ¡Ahí está Laura, Laura! Y que el día que no... Esa es la de Aníbal. Esa es la mano peluda. Amiga, bienvenida. ¿Sabe qué, señora? Aparte, como tiene la mano bien suavecita, George, se siente bien. Me pongo crema. Es como si... Me pongo mi teatrical y la pomada de la campana. ¿Viene, Laura? Sí. Aquí está la hija de Laura. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros, por seguirnos sintonizando. Y aquí está Martín. Le tenemos información de los espectáculos. Oigan, recuerden que nos pueden estar escribiendo también a nuestras redes sociales y ahí aguantamos vara y escriban todo lo que quiera. Oigan, pues les estaba contando yo hace rato sobre esto. Pues se pone muy de moda en estas fechas, mi querida Dinora. Ponerse medio... No, ahorita les cuento eso. Ahorita les cuento eso. Cómo los esotéricos, las predicciones siempre vienen en estas fechas, ¿no? Se pone bueno. Sí. Pues resulta ser que Moni Vidente, que qué bueno que ya no es hombre porque si no sería mono vidente y... Échame de habladas y todo eso. Pues resulta ser que Moni Vidente se atrevió a decir al aire que... Pues que el padre del hijo y del Espíritu Santo... No, decir que el padre de Marjorie, del hijo de Marjorie de Sousa... ¿A quiénes? No era Gabriel Soto. Ya lo sabíamos, ¿no? Y todos nos quedamos así como de... ¿Y? ¿No? Entonces dices, ¿cómo es esta señora charlatana? ¿No? Entonces, pero que le dijo que iba a ser padre, el padre iba a ser otro artista muy famoso. ¿Qué podrá ser? No, yo sí creo que sea de Julián, la verdad. O sea, el chamaquito, o sea, de verdad es su retrato. Es su clon. Oye, pero lo que me... No, no, qué fealdad. Lo que me impresiona es esta señora con qué facilidad se mete en la vida de las personas. Ahora, hoy... Lo que es el hambre, George. Yo me comprometo con el respetable público que nos ve hoy, señora, me comprometo con usted que a hoy que venga nuestra güera de las estrellas le voy a decir que ella nos diga su predicción para dejar en mal a esta señora que nada más... Ya, para aclarar dudas. Para aclarar dudas. Ya. Oigan, y bueno, pasando otra información, ahora sí, a lo que nos truje, chencho. A ver. Resulta ser... Vamos a ir ligando porque todo está ligado. Eslabón, eslabón. Resulta ser que Luis Miguel... A ver. Ahorita trae pleito grande con la disquera. ¿Y ahora por qué? Ya la disquera está muy enojada con él. Que porque están firmados por ocho discos, de los cuales nada más él les ha hecho tres. Y el cuarto disco, que ahorita está haciendo, que se llama este de mariachi, no lo mandó a hacer la disquera, sino él, como dijo la gallina... ¿Por sus calzones? Por sus huevos, ¿no? Ah, ah. No, la gallina dijo por sus huevos. Ah, eso es cierto, eso es cierto. La gallina dijo así. No estoy diciendo groserías, la gallina sí. Sí, es la gallina, pues sí. Él hizo su disco. Entonces la disquera le dijo, oye, pero no nos pidiste padecer, pero no hay bronca. Pero Miguel, pones lo que quieras el señor. Sí, le dijeron, órale, saca tu disco. Pero a nosotros nos pagas todo lo que te hemos invertido. Entonces Luis Miguel les está pagando a... Luis Miguel les paga a ellos. A ellos, a fondos chiquitos. Pues imagínate. Como en Coppel, ándale, como en Coppel. Entonces están muy enojados los de Warner. Tiene una tarjetita donde les depositan, ¿no? Sí. Y anda pagando por el disco. Entonces Warner está muy molesto porque dicen que se está comportando como un verdadero divo, principiante, aparte, indisciplinado. Ya los directivos ya no lo soportan. Pero yo me pregunto, si son tan indisciplinados este Luis Miguel, ¿por qué no lo corren? ¿Por qué no le dan su carta de retiro? Porque está... Pero saben que es Luis Miguel y que de cualquier forma les va a dejar lana. No, porque les va a vender ahorita mucho y vienen los conciertos con Alejandro. Entonces ya este, mi compadre Miguel Alemán, hijo, él está haciendo mucho el paro a Luis Miguel porque Ocesa ya no lo quería firmar. Ocesa dijo, no, nosotros ya no te firmamos porque nos hiciste perder mucha lana con tus cancelaciones. Entonces Miguelito Alemán, mi compadre, dijo, yo voy a poner... Mi brother del alma. Dijo, yo voy a hacer su aval. Entonces Miguelito, para mí es Mike, este Mike, fue como que el aval y él firmó con Ocesa para que pudieran hacer la gira. Pero también Miguel Alemán se metió ahí para que hagan la gira con Alejandro Fernández. Y ahora sí vamos con Alejandro Fernández. Alejandro Fernández siempre agarra el puente bien a gusto, cosa que yo no critico. A ver, es que también sí ya saben cómo se puede para que lo invitan. Yo tengo el mismo problemita de Alejandro Fernández, honestamente, ¿no? Sí, ¿qué tiene? Y resulta ser que estaba en un palenca en Querétaro y hacía mucho frío. Entonces él dijo, oye, ¿qué frío hace? Me voy a tomar un tequila. Pero entre tequila y tequila, pues se le subió y vamos a ver el video. Por el frío, George, por el frío. Y ahorita juzgarán ustedes. Estamos, estamos viendo un perro del frío. Y me lo aplaudan, me lo dejo estar con un traigo. Es más, dame la acción, todos a la gente. ¡No! Pero espérate, no me lo quiten, no me quiten el video. De repente él empieza a voltear y ve algo verde Querétaro. Y así como, ¿qué onda, mana? Mira, ahí con su mayor tipo en él, mi Alejandro. Y de repente ve al Gober y dice, ¿qué ovole? Mira. ¡Ah, caray! Le echa acá su ojo con su pestaña postiza. ¡Aplícala, esa caray yo la conozco! Y el Gober así de, no me, no, 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 no. Y ahí va y le va a dar un abrazo al Gober y su becerro. ¡Sí, sí! Su becerro. Mira, ahí se acerca. El que llega saluda, ¿no? Como dicen aquí. Mira, ahí le da su beso al Gober, bien a gusto. Pues sí, 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 sí. Pero no es la primera vez que mi querido Alejandro Fernández sale así. O sea, pero le digo… Pero Dios, todos van a eso, al Palenque. A ver, ¿quién va a ir a tomar agüita de Jamaica, por favor? No, está bien, pero tampoco, si vas a dar show, tampoco vas a salir así. No me lo critiquen. Una vez estamos en el Auditorio Nacional, en uno de sus conciertos, y salió y agradece al público, ¿no? Y se pone así. Se quedó, te lo juro, se quedó como dos minutos así hasta que no entró alguien de su equipo. Es que igual le dolió la espalda. Está padre. A mí me gusta también tomar, la verdad. Yo también tengo ese problemita. Pero si vas a trabajar, pues yo creo que el público se merece respeto. Por eso va a trabajar. Yo aquí nunca he llegado tomado, señora. He llegado crudo, pero tomado jamás. No, no, no. Ya veremos mañana. Ya veremos mañana. No se vayan porque más adelante les tendremos más información de los espectáculos. Así es. Mientras tanto, vamos con esto.